Che! 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 Ven al campo, ven al campo. Dayana la Pechao, uno de los nuestros. Se llama esta baila, le ha plegamos, gracias papá Dios. Porque alta gracia sea tu país, no lo voy a ver para hablar. Dayana la Pechao, uno de los artistas más apoyados, Es lo que le están haciendo, se lo merece, se lo ganó, y hay que hacerlo mil veces. Vamos a ver un chingo de rock. La vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta. Ahí sí hay, ahí sí hay. Cuidado y chocas. Quédate, quédate, quédate. A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la mía resuelta. No sé si me pido, 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 no sé si me pido. Más party, más party, más fiesta, más fiesta, desde que anochece hasta que amaneja, pasándola bien, pasándola rico. Más party, 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 más party. Y no sé si me pido, yo me la vivo gozando domingo a domingo ¡Dormí así! ¡Sí! ¡Sin la sabor! ¡No me te quiero! ¡Sí! 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 ¡Yale! Ahora me voy con Mike y con Kiki. ¡Bieta! Esto ahí tiene 59 lindos... y así mismo se fue. ¡Oye! A mí no me preocupa la vida de nadie porque ya yo tengo la vida resuelto ¡Suscríbete al canal! 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 Más party, más party, más fiesta, más fiesta, el día de noche se te amaneca. Pasándola bien, pasándola rico, tengo mi cuarto, quiero que dame banda, dame banda, yo tengo mi flow, mi mente como banda, quédame banda, quédame banda, cuando volto, no me va a gastar. A mí no me preocupa la vida de la vieja porque ya yo te cojo, cojo, cojo. Y no sé si me pico, yo me la vivo, gozando, domingo a domingo. Allá atrás. No sé si me pico, cojo, 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 cojo. No sé si me pico, cojo, 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 cojo.